Hoy les vengo a decir rápidamente qué hay y qué se puede hacer en cuanto a inmigración se enfrenta a ustedes. Como saben, hay amenazas de nuestro presidente con arrestar más de un millón de personas en cualquier momento. Nosotros en nuestra oficina hemos creado algo con el cual ustedes pueden andar en sus carteras y sus billeteras que les va a enseñar a quien para usted cuáles son sus derechos. Si usted desea, estamos regalando totalmente gratuito. Comuníquense con nosotros. Pide su tarjeta de aviso de derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eduardo Soto. Gracias. Gracias.